Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos aquí en la Expo Tus Juguetes y vamos a hacer un recorrido, acompáñenos, Eliel, hazlo Primero al empezar la convención de Expo Tus Juguetes podemos ver que hay unas figuras de Lego en tamaño real y es bastante genial Vean amigos, aquí tenemos al Baby Yoda en su camita, vean, es tamaño real a mi parecer y se ve muy genial, al igual que la figura de Kylo Ren es una pieza de Lego gigante, vean e incluso trae su espada Y también vean todo el área que es inmensa que tenemos de Lego, vean Podemos encontrar de todos los tipos de Lego, por esta parte encontramos las figuras de Lego City, allá uno de Lego Classic También podemos ver que hay Lego Creator, hay de todo amigos Y hay bastante gente y aquí es donde los Reyes Magos se vienen a surtir Y bueno amigos, también hay Legos para adultos, vean, estos ya son un poquito más detallados Podemos ver que hay autos deportivos, el guantelete de tanos e incluso un tenis que está bastante genial Y amigos, esto exclusivamente es para los adultos y son para las colecciones Y lo que puedo ver en el auto es que de hecho también por la parte de adentro viene con el volante y los pedales Y vean amigos, aquí podemos observar más Legos para adultos y son bastante realistas Vean, ahí tenemos la camioneta de cazafantasmas de Ghostbusters También tenemos una combi azul bastante genial Y un Porsche color blanco Ah, y el automóvil de Batman Y bueno amigos, aquí tenemos unas figuras que se llaman Infinity Nado Y si les soy sincero nunca las había visto pero se ven algo curiosas e interesantes Son como los Blay Blay que está bastante genial ¿Y cómo dice Bob Esponja? Chequen estas figuras Vean, son figuras de la serie de Bob Esponja Aquí tenemos la figura de Calamardo, de Gary, de Patricio, de Planton Y hay también de otros modelos, hasta de diferentes escalas Amigos, vean, aquí hay un Bob Esponja Vean este, vean este calamardo que sinceramente está muy gracioso Y bueno amigos, también podemos ver que hay algunos como Bob Esponja, calamardos con otros estilos Vean, como este tiene, con unas caras extrañas, vean amigos, como de memes Sigamos Y bueno amigos, aquí tenemos el Lefto 1 que está bastante genial y de hecho un precio bastante accesible Vean, antes costaba 499 pesos mexicanos y ahora cuesta 299 pesos mexicanos Es un gran descuento Es muy recomendable amigos Y bueno amigos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un video con Earth y Hasbro? De hecho lo hicimos en este mismo lugar en Expo Tus Juguetes Aquí les vamos a dejar el video para que lo vean Vamos al área de Marvel amigos Vean amigos, a primera vista lo que llama la atención son estos cascos que no había visto de Spider-Man Que están muy geniales Y también podemos ver otras figuras de Spider-Man No podía faltar el tierno Baby Yoda en esta exposición de Tus Juguetes Amigos, ¿recuerdan cuando el Baby Yoda había sido muy cotizado? Pues en estos momentos ya no es tanto, pero sinceramente sigue siendo muy tierno y muy genial Amigos, cada vez nos está impresionando más aquí en Expo Tus Juguetes Ya que hay un área de Hasbro fans y es muy recomendable Y vamos a ir a la zona de Star Wars Y no solo hay figuras de Star Wars, sino también hay figuras de Marvel Legends, de Transformers, de Cazafantasmas y de G.I. Joe Esto está muy genial amigos, ya que esta es la área de Hasbro fans Y podemos encontrar una variedad de todo para los coleccionistas E inclusive tienen al droide de edición especial de Star Wars Veanlo Lo encontré, lo encontré bro, lo encontré, lo encontré Y vean amigos, como siempre tenemos figuras de Titan Hero Series Y pues están bastante geniales Vean, por esta parte tenemos las figuras de Spider-Man Y pues están muy geniales Y aquí tenemos el área de peluches que no puede faltar en una juguetería Y bueno amigos, aquí tenemos el área de accesorios No solo es de juguetes esta exposición, sino también de accesorios Vean, podemos encontrar desde tazas, desde loncheras, portavasos O portavasos no, son vasos, tazas, de todo amigos Yo creo que aquí se vienen a surtir los Reyes Magos ¡Sigamos! Amigos, estamos en la parte de Bandai Collectors Y hay figuras bastante interesantes Como la marca de Van Presto y McFarlane Toys Vean amigos, estas figuras de Bandai Sinceramente se ven muy geniales y realistas Y están a muy buen precio Y por esta parte que es la de Van Presto Tenemos estas figuras que son como estirables Vean, de hecho aquí trae la imagen Yo creo que ya las conocen ustedes Y también estas figuras que no las había visto Que son de Galaxy Attack Esas no sé qué sean amigos Pero también por esta parte tenemos figuras de Sonic Vean, aquí tenemos a Sonic versión amarilla Y pues se ven muy genial Sinceramente Y bueno amigos, como McFarlane Toys Nunca deja de sorprendernos Vean estas figuras de Batman Están geniales Vean ese detalle que tienen las figuras amigos Y tienen un toque vintage Y de hecho al lado de la figura podemos ver que es Paul y Capón Y esas son llamadas Anomatopeyas amigos Y de igual manera podemos ver unas figuras que son de Avatar Muy geniales igual Creo que estas figuras son bastante esperadas en este fin del 2021 Amigos, vamos en búsqueda de Hot Wheels Y bueno amigos, aquí por la parte de atrás tenemos Monster Jam Y vean los displays, está bastante genial Vean eso amigos, está muy genial Estas figuras de Monster Jam Consisten en que las llantas son más grandes que el vehículo Y son todoterreno, vean Amigos, vamos al pasillo 5 de Hot Wheels Ya que nos dijeron que ahí tenían piezas de Hot Wheels Así que vamos A ver si encontramos algo bueno colgadito Donde nada puede malir sal Y bueno amigos, miren No nos dejaron un Hot Wheels Y vean amigos, este carro de Mega Constructor Está bastante genial Y es el Boom Shaker grandote, vean Y aquí viene la figura en Mini, vean Es esa Amigos, y en esta caja que nos preguntamos que venía Pues lo que viene en estas cajas son estos carros de Hot Wheels, vean Y vienen en una caja Mini Y vienen en una tarjeta recortada Y son de Musclemania Y bueno amigos, por la parte de arriba podemos ver los carros, los autos comunes Pero por la parte de abajo Hay una pista de la peliculva nueva de la 3 Y vean, nunca había visto esto Pero está genial Amigos, aquí estamos en la parte de Matchbox Y recordemos que Matchbox va a empezar a sacar un Super Treasure Hunt este año Y amigos, nos dejaremos pasar el área de muñecas Y vamos a pasar un poquito a esta parte de figuras LOL Y aquí podemos ver las figuras LOL Y bueno amigos, aquí están las figuras Rainbow High Que están bastante geniales Amigos, esta es una demostración de las pistas de nuestros amigos de Wave Racers Y vean, están bastante geniales Y bueno amigos, estas son unas figuras de nuestros amigos de Wave Racers Y son bastante geniales, ya que se mueven solas en una pista Y bueno amigos, aquí estamos en el área de Turbo Titans Y tienen unas figuras geniales Y bueno amigos, aquí estamos en el área de Barbies Y vean, aquí hay bastantes Barbies Hay de todos los tipos, amigos Vean, aquí inclusive tenemos una tipo camioneta Que se ve muy genial Y pues las Barbies son unas figuras que se caracterizan por tener diferentes profesiones Y muchos accesorios amigos, incluso hay futbolistas Vean, hay futbolistas, bomberos, amas de casa y muchas cosas más Amigos, estamos aquí en la zona de la casa de la educadora Y como pueden ver, los juguetes no nada más nos sirven para jugar, sino también para aprender Aquí tenemos unos rompecabezas amigos, que están bastante geniales Y bueno amigos, a mí me encanta armar los rompecabezas con ustedes, ¿no? Y bueno amigos, aquí podemos ver figuras de animales bastante realistas Tenemos de todo tipo de animales, desde dinosaurios, caballos, vacas, animales de granja Ovejas, tigres, cebras, osos, de todo amigos, vean Inclusive acá amigos, por la parte de atrás, no nada más tenemos figuras de animales Sino de los pitufos, vean, están bastante geniales Y también amigos, figuras de Snoopy, vean Expo Juguetes es genial y conseguimos muchos amigos Esperamos volver el próximo año Es un lugar donde encuentras muchos juguetes Amigos, aquí estamos en Comic Universe Y pues hay gente que no nada más le gusta coleccionar los juguetes Sino también cómics Así que pasemos a ver qué hay Bueno, a primera vista podemos ver que hay cómics de Marvel, de Superman Vean, dejemos de Batman Y vean, al fondo podemos ver unos cómics de Hellboy y de Wolverine Ah, y además de eso, también de X-Men Y bueno amigos, vamos al área de montables Y bueno, hay un dato que estoy viendo Que aquí de hecho puedes aprender a manejar estos autos Y eso es bastante genial Y vean amigos, no nada más hay montables Sino que también hay casitas Y bueno amigos, si quieren venir Traigan muchas ganas de caminar Ya que es inmenso el lugar Vamos a ver las bicicletas Vean amigos, aquí hay una inmensidad de bicicletas Son incontables, vean Hay de todos los colores Hay desde rosa, azul Y de todos los modelos, vean Y también hay para todas las edades E incluso también amigos Podemos encontrar el área para menores de edad Ya que aquí hay carritos montables, vean Y bicicletas chiquitas Y aquí tenemos varias muñequitas De tamaño muy chiquitos O sea, minis Vamos a ver de todas las muñecas Y amigos, a primera vista Podemos ver que son figuras de Pin y Pon Sinceramente no las había Había escuchado el nombre Pero no sabía que eran Y son como unas minifiguras Que vienen con accesorios Al igual que como Barbie Que tienen diferentes profesiones, vean Aunque bueno amigos Lo que veo es Para mí es un precio un poco elevado Ya que 130 por un muñeco Por un solo muñeco Es un poco caro Pero igual están geniales Vean, incluso aquí Viene un camioncito Una camioneta con un dinosaurio Y con un muñequito Y pues está genial Vean amigos Aquí tenemos unas muñecas Que sinceramente están muy cabezonas Veanlas Amigos, Pixar nunca nos deja de sorprender Y veamos las figuras que tienen el día de hoy Aquí podemos ver a Sindrome A Mike Wazowski Hay bastantes de Mike Wazowski Y por la parte de abajo amigos Podemos encontrar figura Esta figura de la película de Up Y también de figuras de Wally Encontrar a Zully de Monster Inc Y a Slinky Amigos, estamos aquí en la parte de Master of the Universe Y podemos ver figuras de Revelations De Flex Stream Y figuras de Origins Esta figura Estas figuras son de la serie animada De la nueva serie animada Aquí vemos que está el castillo de Grayskull Y también esta moto de He-Man Pero al parecer es de la nueva serie Y amigos, vamos a ver qué figuras hay Aquí tenemos a Evelyn A Beastman Aquí hay puro Beastman amigos Tenemos a Eternia Godness A Merman Y de este lado tenemos a Webstore Que está bastante genial Veanlo Y es el que más me gusta Y amigos Estas figuras se llaman Flex Stream Ya que las puedes mover y moldear Como tú quieras Vean Está un poco duro amigos Pero sí se puede Vean amigos Si se puede mover Y todo Aunque sí está un poco duro el plástico Pero sigue siendo genial Y más Masters of the Universe Amigos Veanlo Y bueno amigos Esperamos que les haya gustado este video No olviden dejar su gran like Y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden Están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima Presids Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!